Música Se ven brillar los llamancones En mil estimas mil visiones que se acaban de crear En mis manos las posiciones Charger flacoso pa' pasear Rolex en manos rosas aislantes Miraba cera y reserva Eso distanciante los corrientes Especialmente a las lacras Se nombró y la lavada me levanta Amanecer no directo hasta la mañana Me siento contento y así quiero estar Me siento mal Música 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 Música